Y sensaciona a gallina en la torre, por si me agarraron fuera de base, ya ni modo, así es la vida, mira les voy a contar que me agarraron fuera de base, eso es importantísimo, resulta que yo normalmente en este programa no fumo, porque todavía no consigo la aprobación del público, es decir, manden sus comentarios diciendo si debo de fumar o no, con uno que diga que si ya estuvo, no se necesita más, bueno. Pero estaba chismeando con Fabián, que es una suerte de Zeus que flota aquí sobre nosotros, y pues estábamos en el chisme, ¿cuás que arranca esto? Bueno, pues ya estamos, qué gusto estar con ustedes, hoy no estamos en la librería, lo que pasa es que ahorita hay que irse con calmita, acuérdense, cuídense, si ustedes no se cuidan, nos va a cargar a todos el payaso, cosa que no quisiera, entonces, pero bueno, eso no importa, vamos a entrarle, vamos a entrarle a esta cosa. Y déjenme empezar con algo, pues que me ha traído de cabeza en estos días, resulta lo siguiente, no teníamos una sección en estos encuentros de los jueves dedicada a los clásicos, no la teníamos. ¿Por qué razón no me vayan a preguntar? Supongo que es porque yo soy menso y redento, no hay otra razón, y solo de vez en vez brincando, entonces, he decidido unilateralmente que todos los jueves hablaremos de algún clásico. Dependiendo de lo que hay en las mesas de novedades, hoy, déjenme empezar con eso, resulta, y ahí va el chisme, que acaba, bueno, supongo, porque no la conocía, o si esto, o si ya tiene tiempo, pues es por menso. Pues resulta que hace nada se empezó a publicar una colección de clásicos que está chula, de preciosa, ay, güey, este es, se llama Gran Travesía. Gran Travesía, me llegaron las tres últimos que sucedieron, el diario de Ana Franca, el principito, y la rebelión en la granja, otra vez la rebelión en la granja, el princesito, y el diario de Ana Franca. Cuando a uno le llegan estos libros, te pasan cosas muy raras, no sé si a ustedes les suceda lo mismo, uno tiene la impresión de que ya los ha leído demasiado y no los pega. Sin embargo, a la hora de meterme a estos tres tonitos que me llegaron, me encontré con algo sensacional. Bueno, este primero, por ejemplo, el diario de Ana Franca, no nada más trae el diario, que es conocidísimo, de pilón trae, en la parte final, un chorro de cuentos, que escribió Ana, y yo, la mera verdad, no conocía los cuentos. He de confesarles que no me eché el diario, pero me eché los cuentos y los ensayos, estos textos que también se hallaron ahí en su morada. Y de pilón, eso está todavía mejor, el pilón del pilón es que trae un epílogo. Un epílogo que escribió una persona a la que yo admiro muchísimo, y no solo admiro muchísimo, además me honra con ser mi cuate Juan Domingo Arguez. Y escribió un epílogo verdaderamente sensacional. Este, pues ya todos sabemos de qué va, no hay mucho más que decir, pero está bueno, y la edición está bonita. Mira, no se ve en la tele, pues en la tele, bueno, no en la tele, esto no es tele, en la red, no se ve, pero esto está sumidito, y se siente bien sabroso hacerle así. Y las portadas son verdaderamente sensacionales. Bueno, este es uno. Otro es El Principito. Bueno, ustedes me dirán, oye, ¿cómo te atreves a reseñar El Principito? No, pues sí me atrevo, sí me atrevo. Es más, les voy a contar un chisme de El Principito, o dos, nada más para que se echen un quemón. El primer chisme es de Augusto Monterroso, el gran escritor. Bueno, pues Augusto Monterroso, una vez, por echar desmadre, empezó a publicar, hace mil años de esto, en la revista de la universidad, esta que ha publicado la UNAM desde el año cuatro caña, una serie de reseñas que eran como para echar desmadre. Y una vez reseñó El Principito, era verdaderamente de risa loca aquello, decía todas las cosas que todo el mundo dice, pero las decía tan bien y con tan mala leche, que cuando empezaba diciendo, este es un libro que parece para niños, pero es para adultos, tú ya te empezabas a oír. Bueno, pues la gracia de esta nueva versión de El Principito es bastante rara y tiene que ver con el segundo chisme. Es una traducción de Fernanda Melchor, a quien todos ustedes conocen seguramente, y está padre la traducción. Y la segunda es que trae las fotos, bueno, no las fotos, aquí no hay fotos, trae los dibujos originales de Saint-Exupéry. Lo curioso de este caso, y eso es lo más divertido del libro, es que El Principito vive una situación legal como si fuera indocumentado guatemalteco en la frontera, de verdad, no crean que la situación legal de El Principito es poca cosa. Saint-Exupéry tuvo a bien, pues, matarse ahí cuando andaba volando uno de sus aviones, porque era piloto, entre otras cosas, y escribió algunas cosas sobre los aviones de aquella época padrísimas. Yo me acuerdo de uno que me encanta, que es, bueno, no, a mí me parece un novelón, pero bueno, no importa. Y entonces, cuando él se muere, ocurre una cosa realísima. La familia, los descendientes de Saint-Exupéry, solo se quedan con los derechos de autor de los dibujos, pero no con los de libro. Entonces, cualquier editor en cualquier parte del mundo, cosa que ya ha pasado, publica el texto sin pagar un clavo a la familia. Pero los dibujos, los dibujos, los dibujos originales, son una, un pago, son de pago obligado, pues, así se dice, de pago obligado. Entonces, aquí estamos viendo, perdón que lo diga, los dibujos originales no son estos dibujos retocados, a los que estuvimos acostumbrados durante muchos años, con esta edición que hizo Fernández Editores, donde los volvió, no acuarelas, sino unas plastas de color sin ningún matiz. Entonces, ver los dibujos ha sido para mí una delicia. No me vayan a preguntar qué tal está el principito, todavía no le entro, pero no importa. Y no le entro al principito, por culpa del tercer libro que les voy a comentar. La rebelión en la granja. Híjole. Pues este, yo con Orwell tengo una relación verdaderamente buena, bueno, él está muerto y yo estoy vivo, pero nos llevamos a todo dar, eso se puede decir. Vamos, aún más él habla a todo dar inglés y yo no, 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 yo lo hablo como si fuera de Amarillo, Texas, y no estamos jodidos. Pero a pesar de esto, somos cuates, cuates, cuates. Entonces, ¿qué quiero decir? Yo soy un fan de su obra y le he leído las más de las veces que puedo. Es más, algunos de sus libros, como el de Sin Blanca, es decir, cuando él se vuelve pobre y va a recorrer mundo en la miseria. O el de 1984, vamos, los he leído no sé cuántas veces. Y no solo eso, los he citado, recitado, repensado. Es decir, son libros muy importantes en mi vida. La rebelión y la granja, pues yo la conocía, le tenía un gran cariño. Y hasta ahí todo iba muy bien. Es decir, pues si me la tenía que releer nada. Pues resulta que abro esta edición y me topo con una rareza que no conocía. Ustedes dirán, ¿cuál rareza? Pues si ya lo habías leído. No, la rareza es que tiene un prólogo. Ustedes dirán, bueno, pues, ¿cuántos libros no tienen un prólogo? Un prefacio, perdón, prefacio. Un prefacio que se llama La libertad de prensa. Y este prefacio lo escribió el propio Orwell en los años 40, cuando el libro estaba a punto de publicarse. Y miren qué maravilla, aquí viene el chesme. La edición ya estaba lista, incluso las páginas donde iba a ir a este prefacio también ya estaban separadas por el editor. No más que cuando lo leyó dijo, no, mi madre, yo no publico esto. Y el libro apareció sin prefacio. Es más, el grueso de las ediciones que nosotros conocemos y hemos leído carecen de esta parte del libro, el prefacio. Pues resulta que cuando abro y lo veo, le dije, no, pues por ahí empiezo. Ustedes me dirán, pues es obvio. No, 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 no. Pues muchas veces uno se puede saltar todos los antecedentes y entrar directo. Pues no, no, me lo leí. Híjole. El libro, esta entrada al libro, a pesar de los 70 y tantos años que nos separa, se vuelve de un presente que te duele en el alma, te duele en el alma. Normalmente no he visto, pero en este caso vale la pena hacerlo. Y en este prefacio, Orwell cuenta un poco cómo se le ocurre el libro, cómo lo escribió y cómo, cuando le empezó a buscar un editor, todo el mundo lo rechazaba. No lo rechazaban, obviamente, porque estuviera mal escrito. No, 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 de ninguna manera. Por lo menos escribía como Los Ángeles. Tampoco lo rechazaban porque, pues, fuera aburrido. No, no, no. Desde la página uno no queda absolutamente enganchado. Lo rechazaban por razones de corrección política. ¿Cómo era posible que en los años 40 alguien se atreviera a comparar y a poner en la picota a la URSS, a la Unión Soviética? ¿Cómo era posible que alguien se atreviera a mostrar a los líderes, a los tiranos que gobernaban la URSS en aquellos años como unos cerdos? Bueno, cerdos de marrano, no de puerco, cochino, pistoso. ¿Cómo era posible esto? Es más, lo interesante es que Orwell dice la corrección política, y usa esas palabras, no permite dudar de la Unión Soviética. Lo interesante del caso es que cuando uno lo lee este prólogo pareciera que estás oyendo las voces de hoy. Vamos, permítenme hacer lo que decía que nunca he hecho. Les voy a leer cinco rengoncitos, para que se echen un trompo a la URSS. Cuenta Orwell, cuando habla de cómo lo censuran y cómo le niegan la publicación de su libro. Dice, no se dice que un libro no debería de haber sido publicado tan solo porque se trata de un libro malo. Después de todo, cada día se imprimen montañas de basura sin que a nadie le importe. Los intelectuales ingleses se oponen a este libro porque denigra a su líder. Aún más, ellos me acusan de difamarlo, me acusan de ser de lo peor. Hay una tendencia generalizada a argumentar que solo se puede defender a la democracia con métodos totalitarios. En otras palabras, según ellos, defender la democracia implica destruir toda independencia de pensamiento. Sopas, perico. La verdad se ha dicho, yo estoy encantado leyendo. No, lo voy a poner así para que se vea más chulo, para que vean eso. Y las ediciones están bien chulas. Miren, viene la de esta y luego viene este chido que es completa. Y aquí está el puerconio malvado que es el líder de todos. Y aquí están los pollitos, los caballos, la mula, y los otros cerdos, y yo viendo para qué, qué güey, y los otros cerdos, está padrísimo. Entrenle, yo creo que es un libro que a pesar del tiempo que nos separa y a pesar de lo que, que el tema central podríamos pensar que es la URSS, nos pone delante de todos los que pretenden defender, pero que en realidad sus intenciones son malas, aviesas, aunque se disfracen de buenos. Como decía mi abuela, hay que cuidarse de los buenos, hay que cuidarse de los buenos, porque los malos claritos se ve quiénes son. Entonces los buenos, los que posan de buenos, son verdaderamente un terror. Entonces, estos son los tres clásicos de esta semana. Bueno, no voy a poner este para poderlo ver. El diario de Ana Frank, con cuentos y ensayos incluidos, y por supuesto, un epílogo de Juan Domingo Arguelles. Oye, Juan Domingo, ve, me gustaría mal, bueno, el principito de San Exupery, con las ilustraciones originales y una traducción de Fernanda Melchor que promete echarle un ojo. Al cabo, el principito, pues es rapidón, es rapidón. Y también trae un epílogo de alguien, perdón, eso no lo dije, trae un epílogo de José Manuel Moreno en la torre, este es un apellido de Veras Castillo, Sidoncha, no tengo la más remota idea de quién sea él, pero bueno, va a estar bueno, va a estar interesante, en fin. y luego, este es la miranita, entrele, pero busque la edición y eso sería, para los que ya lo han leído, la edición que trae el prefacio, el prefacio rescatado desde los años 70, vale la pena. Bueno, listo, ya con eso, fin de los clásicos, fin, ya, no hablemos más de clásicos. Oigan, pues resulta también, y eso déjenme contárselos, que me llegaron otros libros, me llegó uno que está, está muy chismoso, está muy chismoso, bueno, no creen que es como las reinas del narco, no, no, no está chismoso, pues a secas, jala bien, jala bien, pero bueno, es este, miren, ahí está, ahí está, fake news, de la antigua Roma, esto está bueno. Pues, perdón que lo diga, cuando la gente se acerca a la historia, pues se aprende una serie de mitos, de mentiras, que pues ya saben, que pegan bien, o sea, son vendedores, no sé, por ejemplo, aquí en México, la idea de que Benito Juerza era un pastorcito que se le pierden las ovejas por andar tocando su flauta de carrizo, pues ha dado lugar a una serie de cosas que pues ya pecan de ridículas, ¿no? Igual cuando publican y republican la carta a sus hijos, tú dices, oye, hermano, ya no, por favor, don Benito, tengan piedad de él, déjenlo descansar, ya no le chocó, bueno, pues en la historia universal también aprendemos mitos, por ejemplo, cuando yo era escuincle, me acuerdo de haber visto una película que me aburrió enormidades, yo creo que es la película más aburrida de mi infancia, una cosa que se llama Cuovadris, que lo único que la levantaban era el momento en que los leones se desayunaban a los cristianos, de no haber sido por eso, yo hubiera caído en un sopor verdaderamente atroz, y el que sale de Nerón en esa película es Peter Ustinov, el malvado de Doctor Chivago, que con los hacías películas, lo demás son tarugadas, pero bueno, este Peter Ustinov sale de Nerón, incendia Roma y se pone con su lira a echarse, ya saben, el ausente, me caí de la nube que andajaba, no sé, algunas piezas que no me acuerdo, pero seguro que eran por el estilo, nada más que en latín, pues, entonces, lo interesante de este libro, Fake News, de la Roma Antigua, es que nos cuenta todo lo que creemos que pasó y no pasó, eso está buenísimo, es decir, lo de Roma, está el asunto también, por supuesto, no solo es Roma, Roma, sino es toda la época romana, te cuenta sobre qué pasó con Jesús de Nazaret, existió, no existió, de verdad, el cristianismo es un invento román, o te pregunta sobre las depravaciones de Calígula, vamos, sin Malcolm McDowell, no sé si se acuerden de esa película, ese pornito que hizo Malcolm McDowell de Calígula, perdón, me voy a salir del tema, pero no importa, va a chisme, cuando Calígula no llegaba a México, pues ya saben cómo es la gente de Caliente y de Morbosa, me sumo, y entonces, un tío mío, a su esposa, la Pati y yo, pues queríamos ver Calígula, y ellos tenían un aparato poca madre, se llaman videocasetiras, eran unos aparatos como de este ancho, anchos, 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 pesados, como un mal matrimonio, y unos casetotes como de chanchomones también, y habían conseguido, no me vayan a preguntar dónde, una copia copia o el original o no sé qué día lucera de Calígula, total que organizaron una comida, nos invitaron, comimos como marranos, y pusieron la videocasetera, y ahí estábamos, cada pareja arrellanada en su sillón, pues resulta que, bueno, pues empieza aquello, Malcolm McDowell era más malo que Naranja Mecánico, y pues echan, pues los primeros capiruchos, está bien, para el segundo capirucho, yo ya no tengo memoria, y no tengo memoria porque haya, se haya apoderado de mil alufuria, no, nos quedamos jetones, es decir, Calígula, esa peli, tenía los mismos defectos que el porno, mucha acción, pocos diálogos, y la acción siempre es la misma, entonces, pues no tiene mucho jalón, la verdad es que es como, pues si ustedes, yo no sé cuáles sean sus costumbres, pero si tienen insomnio, pueden ver dos películas porno o ver Calígula, siempre pasa lo mismo, y en realidad los únicos que actúan son los genitales, ahí en la torre, qué feo, bueno, ya hay más, entonces, échense este, fake news, de la Roma Antigua, está bueno, y trae fotitos, ahí en la madre, no se han fijado que siempre que digo trae fotitos, no aparecen las múndigas, miren acá, hay unos varos de aquella época, unos varos, pues sí, eran unos varos, pues por ahí, ah, miren, nada más, este, aunque ustedes no lo crean, es el emperador cómodo, ¿se acuerdan de cómodo? Cuando, cuando lo hizo Ridley Scott, ahí dándose sus espadazos, con el gladiador general, bueno, pues este, aquí está idealizado como alguna suerte de Hércules, entonces, bueno, aquí viene la parte de cómodo, y te platican de gladiador, y bueno, la verdad es que, pues, gladiador es una película que a mí me divierte mucho, por supuesto, está, se hace fuera de la vacinica, pero no importa, vale la pena, vale la pena, entonces, oigan, chismes mayores, chismes, hoy ando más disperso, hace un par de días, ya era nuestra mandamás, comandante, timonel, y todo lo demás, me decía, oye, ¿y por qué no ordenas esto de tal manera? Que quede como, pues, libros de no ficción, clásicos, etcétera, 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 y no se haga, no sé, que la gente pueda seguir las secciones, pues, yo le dije que sí, ya hasta teníamos un, de cómo hacerlo, nada más que ahorita, cuando me estaba preparando, para no variar, hice lo mismo de siempre, según yo, como de todo a todo dar, pero esto termina en un desmadre pavoroso, entonces, ay, para la otra, les prometo que sí va a quedar por secciones, porque para la otra, vamos a estar con Citlaly, y Citlaly me va a ayudar, me va a salvar de caer en el, en el ignominio, oigan, me acabo de echar este, también es novedad nueva, diálogos con mi sombra, de Pedro Juan Gutiérrez, ustedes dirán, ¿y quién es Pedro Juan Gutiérrez? Bueno, pues es este chango, marrango, sango, ay, yo no conozco toda su obra, pero hay, un libro, dos libros de él, que de verdad, de verdad, son absolutamente maravillosos, o sea, lo enseño otra vez, me gusta mucho, la trilogía sucia de La Habana, me parece, una maravilla, y otro libro suyo, que se llama, El Rey de La Habana, yo creo que son dos libros, que, que, los lectores, los han, un poco, forzado a hacer otra cosa, cuando la gente lee, cualquiera de estos dos volúmenes, no sé si pasa el resto, con, con el resto de su obra, no sé si pasa lo mismo, con el resto de su obra, queremos leerlos, como en clave política, es decir, la dictadura, castrista, las desgracias, etcétera, y yo creo, siempre pensé, y siempre lo pensé, que en realidad, no era un libro, hecho para politizar, sino era un retrato de la miseria cubana, que eso es diferente, aunque no lo creen, es diferente, no importa si tiene causas políticas, eso, eso es lo de menos, a Pedro Juan, lo que le importa, es, esa miseria, esa podredumbre, y entonces, en esos dos libros, cuenta una podredumbre, verdaderamente, clasificación, tres X, esa sí está buena, no, 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 como Calígula, con Malcom Matova, es tan bueno, que se ha traducido, aquí a lo mejor les miento, no recuerdo, son veintitantos, o treintitantos idiomas, bueno, ha sido durante varias décadas, un libro importante, bueno, pues Pedro Juan, acaba de publicar, este, diálogo con mi sombra, y es, es un libro que tiene dos partes, una gorda y otra flaca, porque ya se la comió, la parte flaca es esta, y la parte gorda es esta, digo, que obvio, en fin, no importa, en la parte gorda, es una entrevista, que Pedro Juan se hace a sí mismo, es una suerte de autobiografía, pero no nada más, es una autobiografía, es un recorrido por su obra, es, es, es un, un tratar de poner en claro, cómo es que él escribe, es decir, si quieren leer, la historia, de cómo se escribe, en una generación, de cubanos, aquí está, y es el complemento, perfecto, de antes que anochezca, de Reinaldo Arín, pero no sólo eso, si quieren leer, una biografía, verdaderamente, escalofriante, pues a este también es, y si de pilón, quieren encontrar, algunos trucos, y tretas, para poder escribir, una novela, o un cuento, también está esto, es decir, es un libro, que te da muchas lecturas, yo, lo acabo de terminar, y miren, les presumo, lo dije todo rayado, todo rayado, lo dejé, pobrecito, bueno, así terminan siempre, mis libros, todos rayados, o algún día, cuando ya me muere, y regalen mi biblioteca, o la vendan, híjole, los que vean esto, van a decir, pero qué güey, era el trueba, debió de haber subrayado, otras cosas, pero en fin, aquí está, de Pedro Juan Gutiérrez, diálogos, con mi sombra, está bueno, de verdad, está bueno, y la última parte, trae una conversación, con otro cuate mío, una persona, ese es un buen chisme, déjenme contarlos, hay un escritor mexicano, a quien yo admiro muchísimo, y le tengo un cariño brutal, es más, puedo decir, que soy su cuate, ya saben que cuate, es una categoría bajo de amigo, bueno, pues yo soy su cuate, su cuate, y le tengo un gran aprecio, bueno, no se lo hizo, en las primeras ediciones, de sus libros, ya, siempre salían, en la cuarta de forros, comentarios míos, que yo publicaba, en la prensa, de aquella época, que me dedicaba, que es que a la crítica, y varias veces, entrevistado, siempre con un gran gusto, siempre con una inteligencia feroz, pero nunca nos hemos visto, es decir, solo nos hemos visto en Zoom, nunca hemos estado, a un metro juntos, bueno, lo mejor no es esto, es un amigo, un cuate, que es, súper partner, de una de mis mejores, de dos de mis mejores amigas, es más, de una de ellas es socio, bueno, pues, me refiero, a Guillermo Arriaga, que yo espero, que algún día, nos encontremos, porque, siempre hemos hablado, siempre hemos hecho cosas juntos, pero nunca nos hemos estado, así, como si eres humano, y les estoy hablando de esto, hace, pues, 20 años, entonces, durante 20 años, hemos hablado, por escrito, o por Zoom, una cosa rarísima, bueno, pues, trae una conversación, con Guillermo Arriaga, sobre los horrores, que viven los escritores, está bueno, échenselo, esto está bueno, luego de eso, esto está padre, no, espérate, voy a comentar esto, a ver, ahí va, Diego Fonseca, Amado Líder, el universo político, detrás de un caudillo populista, editado por HarperCollins, con una portada, que parece de Trino, o de Gis, no sé, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, porque la canción, es de Gis, sí, la tiene, es una portada de Gis, el mismísimo Gis, uno de los papás, de la Tetona Mendoza, de los zombies, de Sarguayo, y de todas estas cosas, son verdaderamente, buenísimas, ustedes leían a la Tetona Mendoza, a mí había un momento, en que me encantaba, y lo repitieron varias veces, Gis y Trino, decía, estaban el Santos, y el Diablo, no me acuerdo qué cosa, jugando a las Barbies, ¿cuándo? Etcétera, y esa idea, de que estaban jugando a las Barbies, a mí me encantaba, lo que pasa, es que cuando se lo digo a la gente, luego se enoja, llegas y están ahí dos, muy serios, platicando, y les dices, ya, tense quietos, dejen de jugar a las Barbies, se enojan, no sé por qué, es buenísimo, pues esta cosa esbelta, como ustedes verán, anoréxica, es anoréxica, este libro anoréxico, busca trazar una historia, de cómo sube al poder, cuál es la Biblia que siguen, cuál es el ánima, que está detrás de los regímenes populistas, es un libro, verdaderamente bueno, verdaderamente bueno, entonces, pero no crean que, que le atrae contra nadie, o sea, no, 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 lo mismo, habla del populismo, en Estados Unidos, en Argentina, en Bolivia, en Colombia, en, donde sea, y por supuesto, también aquí en México, vale la pena entrarle, da una mirada, verdaderamente buena, es un poco larguito, pero, pero, pero ahí va, o sea, la ventaja de estos libros, gordos, es que pues uno se la puede ir llevando, con cierta tranquilidad, con cierta tranquilidad, y va, es más, yo, yo, aquí entre nosotros, yo lo que hago, cuando estoy con uno de este, de este calibre, pues voy avanzando, pian pianito, y lo dejo a ratos, y agarro otras cosas, porque si no, si me derrotan, o sea, yo, 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 yo si los termino, o sea, si me interesa el material, es como este que estoy leyendo, es Bérito, mira, ya voy, ya voy aquí, pero, pues llevo, como cuatro meses con él, pero ahí voy, miren, qué bonito es, es el que estoy leyendo ahorita, bueno, no solo esto, estoy leyendo otras cosas, estoy leyendo, otras cosas, pero bueno, pasemos a lo que sigue, lo que sigue, creo que es este, ándale, miren, ahí está, no, pero yo, porque yo me escondo, acá está, se llama, el libro de la esperanza, ustedes lo, seguramente lo podrán ver, y me dirán, oye, qué onda con esto, que es un libro de superación personal, o qué cosa, pues fíjense que no, y está escrito por esta mujer, y ustedes dirán, y esta mujer, quién es, es Jane Goodall, no sé cómo se pronuncia, pero miren, les decirco el nombre, para que lo vean acá, Jane Goodall, junto con este señor, Douglas Adra, Abrams, y un tal, Gary Hudson, no importa, bueno, esta señora, Goodall, es una primatóloga, de primera magnitud, es más, es de las que sí saben, de changos, marrangos, y les ha dedicado, toda su vida al estudio, perdón, ahorita no me acuerdo, si se dedica, a gorilas, o a chimpancés, pero no importa, alguno de estos, no importa, como decía mi abuela, los changos, todos son iguales, entonces, hay grandotes y chiquitos, nada más, entonces, son de los medianitos, o de los grandototes, no me acuerdo, pero lo interesante, de esta cosa, es que es un diálogo, un diálogo, entre Jane, y Douglas, sobre el sentido de la vida, todo el mundo escribió, sobre el sentido de la vida, etcétera, pero en este caso, vale la pena, entrarle a la idea, de la esperanza, imagínense, a una mujer como ella, que está, inexorablemente, condenada, a la desesperanza, es decir, la salvajada humana, de acabar con selvas, especies, y todo eso, es una buena razón, para perder la esperanza, siendo primatólogo, pero ella, miren, ahí está la luz, en fin, entonces, pero ella, es, la conserva, sigue adelante, y eso, la verdad es que está padre, es un libro, bien bonito, bien, 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 bien bonito, y chulo, y chulo, y luego, aquí tengo dos sin abrir, charan, tan, tan, miren, cómo brillan, oigan, se me acaba de ocurrir algo, a ver si sale, listos, ya vieron mis ojos, ay, no, está de la frega, está real, está la lámpara, el chiste era que quedara los dos, y los pudiera hipnotizar, pero bueno, ya ni modo, bueno, me llegaron también, estas dos novelas, estaban, no las he abierto, porque, porque, ustedes, ¿cómo abren los libros? ¿son de los que los huelen, así, y se dan su, su, su toxin, su, su, su moneda, con la tinta recién hecha, o, les gusta oír como, cuando los abren por primera vez, hay un pequeñísimo tronelito, y lo acarician las páginas, como si fuera algo virginal, yo, trato de aguantarme lo más que puedo, de abrirlos, y trato de aguantarme, porque, la mera verdad, es que, aquí entre nos, es como aumentar el deseo, saber que lo tienes acá, y lo vas a tocar, y lo vas a abrir, y te puedes meter en él, y lo vas a acariciar, pues, hay que aguantarse, hay que aguantarse, porque aumenta el deseo, y eso, no sé si sea bueno, pero a mí, me parece sensacional, bueno, este que está aquí, es de Daniel Saldana Paris, que es un escritor mexicano, y es una novela finalista, del premio Anagrama, ya saben ustedes, que el premio Real, de, que da Anagrama, ahí está, el premio Real, pues, es uno de los más importantes, y llegar a ser finalista, pues, ya es una maravilla, eso me hace, muy, 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 muy tentadora, la lectura de este libro, entonces, este está bueno, El baile y el incendio, de Daniel Saldana Paris, no les cuento nada, porque, pues, me lo ha abierto, entonces, pero, prometo que la semana que entra, ya voy a andar, más o menos, mitoteado con esto, sí, ya les digo, qué tal va, pero, de entrada, hay garantía, editorial, y premio de este calibre, son buena cosa, bueno, y el otro, es de, Welch, el artista de la cuchilla, ustedes se acuerdan, de este chango, de este chango barrango, sí, seguro que sí, se acuerdan de Transpoiting, me da igual si vieron nada más la peli, o, o leyeron el libro, Transpoiting, es como una de las novelas generacionales, no de la mía, la mía es la generación de la onda, un poquito más adelante, un poquito más adelante de la onda, digamos la post-onda, pero, porque nosotros éramos, yo era muy joven, y mi generación también, en los años sesenta, nosotros somos más bien setenteros, es decir, del boom ya muy asentado, de la onda muy asentada, pero, para los que son, pues no sé, como generación X, o algo así, no sé si tal cosa siga diciéndose, Transpoiting fue una de las, de las novelas más, más importantes, y hasta donde me dice, donde leo acá, una cosa que se llama Skinny, no me vayan a preguntar, qué es Skinny, no importa, dice que es un thriller sensacional, que ya quisiera Tarantino, y luego dice, horripilantemente divertida, esto sí, es tentador, horripilantemente divertida, The Mile on Sunday, supongo que es un periódico inglés, entonces esta, aquí entre nos, no le vayan a decir a nadie, me voy a echar primero esta, y luego me voy a echar esta, entonces, esta para la semana que entra, les digo, qué tal está, y esta para la, sí, sí, no les digo, que es un psicópata, mira, esto está todavía mejor, y chulo, la novela está protagonizada, por uno de los loquitos de Transpoiting, para los que sean fans, este es un, el regreso de los orates de Transpoiting, eso, eso está tentador, bien, entonces, esto es lo que llegó esta semana, esto es lo que podemos leer, cuéntenme, no sean así, cuéntenme, cuéntenme cómo les va leyendo, y ahora, antes de terminar, antes de terminar, dos cosas bien importantes, bueno, por lo menos para mí, no sé si para ustedes, la primera, ahora sí vuelvo, volvemos, con este programa, todos los jueves, ya no va a ser cada 15 días, ya decidí que cada 15 días, no tiene mucha gracia, mejor cada jueves, vamos a hacerlo cada jueves, ahora volveremos a la librería, por supuesto que sí, o sea, no se preocupen, vamos, 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 y por supuesto, oigan, se me olvidaron lo más importante, ya leyeron el nuevo número de lemas, ya se metieron en nuestra página, a ver los videazos que tenemos, bueno, miren, si no compran libros, y no, 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 no leen, no importa, métanse a nuestra página, ya saben, lemas.com, y ahí en YouTube, también hay un canal, que llegan igual, poniéndole lemas, y, y, pues, por lo menos, hay mucha gente, así como yo, dispuesto a ser ridículo, y, con ganas de platicar con ustedes, entonces, bueno, entrele a eso, eso es importante, compren la revista, gracias a esa revista, es que todos, los que chavamos, veamos en lemas, nos mantenemos, y echamos adelante, entonces, cada vez que ustedes compran un ejemplar, nos dan chance de estar con ustedes, de seguir adelante, y eso, la verdad es que es bien, 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 bien importante, yo no tengo ganas de irme, ni de nada por el estilo, pero, es bueno tener este foro, es bueno no perder, bueno, pues ahora sí, para no variar, termino esto, en absoluto desorden, el libro de la esperanza, de primatóloga, con filósofo, platicando, las dos que traigo pendientes, el artista de la cuchilla, y el baile y el incendio, una del primer anagrama, Jorge Heralde, y otra, onda transpiking, a ver, ahora sí, lo voy a acomodar, ahí sí, lo voy a acomodar, amado líder, una cosa fundamental, sobre el populismo, el que yo me chido, que está re bueno, diálogos con mi sombra, de Pedro Juan Gutiérrez, éste está de pelos, está de pelos, un libro, para enterarse de lo menso que uno es, todo lo que se ha creído, fake news, de la antigua Roma, está muy divertido, y aparte, aquí entre nos, perdón que lo diga, es como, ustedes no tienen libros para el baño, yo desconozco sus costumbres para ir al baño, pero yo normalmente tengo un librito acá en la tapa, ¿por qué? porque pues uno va y pues se tarda un ratito, y hay libritos que tienen capitulitos muy cortos, cuentitos chiquitos, etcétera, como éste por ejemplo, entonces lo dejas en la tapa del baño, vas, echas el zurullo, y te echas, un puentito, eso está todo, eso está bueno, y los clásicos, el principito traducido por Fernando Melchor, el diario de Anne Frank, con epílogo de Juan Domingo Arguelles, y cuentos adicionales, el que estoy leyendo, ahorita releyendo, Rebelión en la Granja, bueno, pues está buenísimo, no me faltó ninguno, no, pues no sé, bueno, yo creo que no me faltó ninguno, digo, prometo que ahora sí, el jueves de la semana que entra, nos vamos a ver, ah, por cierto, va a haber un sorpresón el próximo jueves, un sorpresón así de, de veros, es más, se les va a caer la quejada, y van a tener que ir, con el cirujano maxilofacial, para que se les ponga en su lugar, pero no les adelanto nada, el próximo jueves, nos vemos con surprise, bueno, pues ya me voy, no crean que es que, tenga que ser algo muy importante, o que la vida, etcétera, no, 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 algo chidísimo, ya me voy para terminar esto, porque ya me urge, ya me urge, les prometo, que estaría bien, oigan, acabo de tener una revelación, se me acaba de ocurrir una idea, a ver, a ver, se las propongo, y depende de lo que contesten, ustedes, la hacemos o no, ¿cómo opinan que nos juntamos, y proponemos leernos, un libro al mes, el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, todos, el libro yo lo escojo, ¿por qué lo escojo yo? pues porque a mí se me ocurrió la idea, o sea, así de sencillo es el autoritarismo, bueno, entonces, yo escojo el libro, ustedes lo leen, y lo que hacemos, es que quien lo haya leído, nos juntamos, la primera semana del siguiente mes, con los que lo hayan leído, y se saquen una foto, o ya vemos cómo le hacemos con el libro en la mano, leí, leí, hacemos un cafecito literario, nos echamos un café, ese día, y platicamos del libro en cuestión, estaría padre, a mí me late la idea, como una suerte de el libro club, de lemas, ahorita lo acabo de inventar, no me vayan a preguntar si funciona o no, si va a jalar o no, pero intentémoslo, lo peor que nos puede pasar, es que leamos mucho, y entonces salimos ganando todos, entonces, ya me voy a la goma, jóvenes, ilustres, caballeros y bolitas, ahí nos vemos, y voy a entrar a la rebelión, voy a terminar, hoy la rebelión, me da igual lo que pase, por favor, si alguien quiere mandar trabajo, lo que sea, no me den lata hoy, estoy metido en esto, ya mañana hablamos todos, y nos vemos, como dijo Cachirulo, adiós amigos, adiós, bye bye, ya hay típico, ya hay típico,